Estás intentando unirte a un servidor o grupo de Discord y el enlace de Discord dice que no es válido o que ha caducado. Últimamente, los usuarios de Discord se quejan de que el enlace de invitación de Discord no es válido o ha caducado cada vez que intentan unirse a un servidor de Discord. El enlace de invitación de Discord no es válido o caduca cuando se acaba el tiempo del enlace o si el enlace es defectuoso. Para resolver el problema, necesitas seguir dos caminos diferentes. En primer lugar, tú eres el proveedor del enlace. Tienes que abrir Discord, tocar el canal en el que quieres compartir el enlace. Pulsa Invitar miembro. Ahora pulsa en Configuración. Ahora elige Expirar después de. No pongas límite o puedes poner el tiempo que quieras. También puedes seleccionar el número máximo de usuarios. Asegúrese de elegir esta opción. Ahora haga clic en Crear un enlace. Ahora toca el enlace para copiarlo. Ahora puedes compartir este enlace con cualquiera para que se una. En segundo lugar, si eres el único miembro que no puede unirse a través de un enlace, debes ponerte en contacto con el administrador de ese servidor y pedirle que vuelva a crear el enlace de Discord para que puedas unirte. Así que chicos, así es como podéis solucionar los problemas con el enlace de invitación de Discord en Discord. Si seguís teniendo problemas, preguntadme en la sección de comentarios. Gracias por vernos.